En el estadio de Palma Seca se cierra la fecha número 11 de la Liga Águila con el compromiso entre Cali y Alianza Petrolera. Estamos preparando el juego, analizando bien todo lo que propone el Cali en calidad de local y bueno, es contrarrestar todo eso, pero ante todo aplicar también nuestra idea de la posesión, un buen ordenamiento en la cancha y tener mucho la pelota. Alianza viajó con la firme intención de sacar un resultado positivo. Los dirigidos por Torres luego de la fecha 11 mantienen el liderato. Un equipo grande, es un equipo con historia, hay que competirles, hay que disputarles el partido. Vuelvo y te digo, si van a jugar, tenemos que jugar más que ellos, si van a correr, tenemos que correr más que ellos. Si se van a meter, hay que meter más que ellos, hay que competirles a alto nivel porque va a ser un partido de alta exigencia como en todos los partidos que se han ido jugando Alianza fecha a fecha porque son finales. Petrolera viajó con 18 jugadores. La máquina amarilla tuvo una semana para preparar el juego de este martes. Estamos preparándonos de la mejor forma con la bastante responsabilidad y motivación por lo que se ha hecho, pero sabemos que se nos viene un rival bastante complicado, complejo, donde tiene jugadores rápidos, desequilibrantes que marcan la diferencia en el 1 a 1, individualmente lo hace muy bien. Cali Alianza Petrolera, este martes a las 7.30 de la noche en el Estadio Palma Seca.